La terapia con caballos es usada para tratar padecimientos físicos y psíquicos y según expertos los resultados son asombrosos. Paola Guzmán en la Ciudad de México habló con especialistas y nos tiene el siguiente informe. La equinoterapia es un método terapéutico que utiliza el caballo para la rehabilitación de personas con capacidades diferentes. Personas con síndrome de Down o parálisis cerebral son solo algunos de los pacientes que se pueden ver beneficiados con la equinoterapia. Básicamente es montar al niño o al joven arriba del caballo y aprovechar la temperatura y el movimiento del caballo para corregir problemas de postura, de motricidad, de tono muscular, etc. Los pacientes que realizan las terapias en los caballos pueden tener mejoras a nivel físico y psíquico, desde aumentar su vocabulario hasta fortalecer su postura. Se vuelve amigo del caballo, lo ayudan mucho en la parte de equilibrio, la convivencia con el caballo y pues más que nada él lo disfruta. Hoy en día no existe una máquina que trabaje tantos músculos simultáneamente como lo hace el caballo, pero además hay una conexión y amistad con el animal. El vínculo que hacen es muy estrecho en cuanto a que pues ubica al niño al caballo y en especial a veces escoge, pues yo quiero montar con tal caballo, yo quiero trabajar con él. La cosentida, ella es la yegua y mi mamá ni aria. En competencias en el campo o incluso como medio de transporte, los caballos han sido muy utilizados, pero quién diría que también son sanadores. Desde la Ciudad de México, Paola Guzmán, Noticiero Estrella TV.